Este mensaje va dirigido para todos nuestros queridos alumnos que no han tenido la oportunidad de integrarse al Centro de Estudios en Mecánica de Motos y que nada más están viendo los tutoriales en YouTube. Porque a lo mejor hay una pequeña duda de que como es en línea, ¿qué tanto voy a aprender? ¿Y qué crees? Que yo quiero mostrarte, se lo sugerí a la dirección, y quiero mostrar que en verdad vas a aprender con las técnicas de enseñanza que nosotros estamos utilizando, con la metodología que yo estoy ocupando y que la pedagogía que ocupo es útil para tu aprendizaje. Así es que, señor, no te quedes fuera. Ya no hay manera de quedarte fuera, ya la oportunidad la tienes en tus manos. Nada más es ponte en contacto con la administración. Iniciamos el curso de Scooter. Si tú no tienes conocimientos en nada y quieres y te gusta la mecánica, empieza por ahí. Es el que yo te recomiendo. Posteriormente tomar el curso de Electricidad. Ahí ya te vas a empezar a empapar. Ya vas a empezar a conocer, a utilizar el multímetro. Yo mismo te voy a ir diciendo cómo se hacen las cosas. Posteriormente el curso de Motor, el curso de Chasis, el de Afinación, el de Inyección Electrónica, y ya posteriormente vienen los cursos especiales. Así es que todo esto lo vamos a hacer, no lo vamos a echar en un año, seis meses. Y vas a ver que se pasa de volada. Todo es cuestión de que te pongas en contacto con la administración. Así es que, señor, es tu momento. Hasta la próxima. Pues ya tenemos preparado nuestro, nuestra cabeza, nuestro machuelo donde va a entrar, y nuestra herramienta para girar. Asimismo también una cantidad de aceite le vamos a estar untando para que trabaje mejor. Y vamos a ver la manera de que siempre esté de una forma recta, que no vayamos a hacerlo torcido. Para ello, pues vamos a untar tantito, vamos a empezar. Vamos a untar tantito. Aceitito. Y vamos a hacer un pequeño corte ahí y regresamos. Corte. Y regresamos. Corte. Y regresamos. Corte y regresamos. Corte y regresamos. Corte y regresamos. Corte y regresamos. Al parecer está. Está cortando. Ahí están haciendo las primeras Esta es la rebaba que no quería yo que se fuera a nuestro cilindro Corte y regresamos Corte Poco a poco Estamos sacando la cuerda Vamos a untarle tantito aceite Y al parecer ahí va derecho Corte y regresamos Corte y regresamos Corte y regresamos Corte y regresamos Lo regreso Y limpiamos Y ahí adentro pues claro está ya Ya se está Vamos a retirar lo más posible de las rebabitas Y continuamos Ahí quedó Vamos a untar aceite Hay quienes utilizan grasa Y hay quienes utilizan gasolina O hay quienes utilizan incluso manteca Manteca de cerdo Lo que sea Pero el chiste es de De que sea Un corte Limpio Ahí va Miren Estamos cortando Limpiamente Y ya casi salimos Seguimos Nuevamente Nuevamente Ahí se nota Se empieza a notar La cuerda Que ya se está haciendo Ya casi terminamos Casi llegamos Ok Desde luego Que vamos a lavar Vamos a lavar también Nuevamente La cabeza Y que Otra vez Volvemos Echar aceite Pues ya Prácticamente Ya salió Acá de este lado Ok Y nada más Para refrescar La saco Y ya realizamos Nuestra cuerda A ver Cómo se observa Y ahí es donde Va a entrar El casquillo Voy a presentarlo Nada más Aquí está Ahí ya Ya está Ya agarró Una cuerda Pero está Pero está claro De que no lo voy A meter Ahorita Tengo que lavar Tengo que secar Porque le voy a untar Resistor Y para que Amarre bien Así no le puedo poner Resistor Y ahí no lo puedo Insertar Necesito primero Lavar Pero ya me Ya me mostró Ya se mostró Que si Que si este Que si va a entrar Ok Vamos a retirar La La viruta La rebaba Afortunadamente Pues las válvulas No les pasa nada Estando cerradas No pasa nada Y Desde acá Ahí no se Observa Que tenga Ya Rebaba Y Le voy a Dar una Pequeña Pasada Nada más Con la brocha Para retirar Lo que vendría Siendo El aceite La grasa La manteca Lo que le hayan puesto Ok Ya le Dimos Su enjuagada Con gasolina Ahora vamos a darle Su sopleteada Y ahí se ve La rebaba Que tenía Aparte de la que Ya le sacamos Ok Limpiamos Limpiamos el área Retiramos O cambiamos O cambiamos Cambiamos Toalla Y voy a Limpiar Esta área Donde hicimos El La cuerda Y De todas maneras Vamos a sopletear Para que Ahí está La mitad del trabajo La mitad De la práctica Ya no tenemos Ya no tenemos Rebaba Ya no tenemos Hasta este momento Lo único que hay que hacer Es Instalar el casquillo Ya Metimos El El machuelo Ya le dimos Su respectiva Lavada Su sopleteada Su sopleteada Ahora vamos a instalar Nuestro aumento Nuestro casquillo Este lo vamos a colocar De preferencia aquí Ahí Y vamos a Untar Un pegador Un pegamento Para metal Que se le conoce Como Loctay Bueno en este caso No es loctay Pero Es el equivalente A loctay Que es de color rojo Cuando sea de color rojo Es para Secado lento Si nosotros tenemos Otro tipo de pegamento Como el tipo Pega loca O cola loca Este es de secado rápido Se recomienda Que en las cuerdas De este tipo Utilicemos el rojo Ya que Podemos Si necesitamos Retirar nuevamente No nos ganaría El secado O si necesitamos Retirar el casquillo O hacer otra cosa No nos ganaría El secado Aquí lo que vamos a hacer Es utilizar El 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 Loctay Pero Rojo Ok Y lo vamos a echar De una manera Pues Relajante Y ya solito Que se vaya Instalando Este si lo podemos Tocar El que si no De plano Es el El octay De secado rápido Y este lo vamos a meter Y ahora si En su cavidad Y vamos a Lo estoy metiendo Junto con su bujía Ahí está Voy a ocupar La matraca Porque se me está Atorando un poquitito Y a que llegue a tope Y ya llegó a tope Ya estoy apretando Acá de este lado Ok Ya me llegó a tope Se ve atorado Yo creo Ahora si llegó a tope Ahí está Llegando a tope Es más Mire voy a quitar La mano izquierda Ahí está No salió En demasía Ahí está Como debía de ser Creo que le voy a dar Otro Apriete más Y ahí está Este lo vamos a dejar A que seque Nuestro Loctay Que le echamos Para que no tengamos Problema Y después retiro La bujía ¿Por qué? Porque ahorita está Apretada la bujía Y lo que vamos a necesitar Es de que se ocupe Digo que se quede Nuestro casquillo Así es que Vamos a esperar Un momento Y continuamos Y aquí tenemos Ya nuestro Segmento Nuestro aumento O nuestro casquillo Ahora vamos a Retirar La La bujía Después de que le dimos Tiempo de De secado Vamos a retirar Nuestra bujía Y ya Nuestro Casquillo Ahí quedó Ok ¿Se acercan a observar? Ya tenemos Nuestro casquillo Y es así Como va a quedar Cuando ustedes Lo realicen O cuando lo manden A la rectificadora Esto está parejo Esto está parejo Y nada más Para que llegue La La junta De nuestra Bujía Y ya sella Ok Entonces Es así como Se lleva a cabo Un casquillo En una Cabeza De aluminio También en Cabezas de Hierro fundido Pero Solamente Que venga Que venga Con ese tipo De De material La cabeza Ok Vamos a llevar a cabo El procedimiento De montaje Pero eso Ya Que quede claro Para ustedes Y para todos Los que no han Tomado cursos En el centro De estudios En mecánica De motos Todo este procedimiento De distribución De tipos De tren valvular De marcas De tiempo Que la F Que la T Que el cigüeñal Que el árbol De levas Todo esto Lo vemos en El curso De motor De cuatro tiempos Así también En motos pequeñas Lo estamos viendo En motos De trabajo Así es que Esto lo vas a ver En este Tipo de cursos Así es que señor No te quedes Fuera Estamos Dando cursos Constantemente Para que tú No te pierdas En ningún momento Continuamos